Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo veraniego de La Pluma y de Espada. Bienvenidos a otro clásico de la literatura, clasicazo, El Hombre Invisible, por H. G. Wells. Así que venga, vamos a empezar. El Hombre Invisible, un libro que me leí ya hace tiempo, se han hecho ya varias adaptaciones al cine. Es una idea muy de nuestro subconsciente, eso de poder hacernos invisibles, tener poderes, como en El Señor de los Anillos, ese poder tan guay, te ponías un anillo, te hacías invisible, pero bueno, típico poder que, bueno, si abusabas de él te volvías un poquito maldito, ¿no? Pues esta novela va en la misma idea, ¿vale? El Hombre Invisible tiene lugar en Inglaterra, en un pueblecito pequeño, todas las cosas paranormales parece ser que siempre suceden en pueblos, y nada, pues en un pueblo de Inglaterra, que se conocen todos, pequeño y tal, pues de repente llega un forastero, un forastero totalmente tapado, totalmente cubierto, con un sombrero, con unas gafas oscuras, el rostro cubierto por vendas, los brazos y las manos también cubiertas por vendas, y no tiene ninguna zona de piel al descubierto, y obviamente, pues, a la gente le extraña y la gente empieza a mirar mal. Entonces, bueno, él pide una habitación, una posada, insiste en que nadie le moleste, se niega a contestar a ninguna pregunta, y permanece, pues eso, muy apartado, y dejando a los lugareños, pues, murmurando, ¿no? Murmurando cosas y un poquito rayados, ¿no? Mentalmente, porque claro, no es algo normal. Entonces, bueno, de repente empiezan a sucederse robos, empiezan a sucederse incidentes, incluso algún asesinato, y empieza a extenderse un poquito el miedo, ¿no? Por el pueblo empiezan a extenderse el pánico, las desconfianzas, la policía empieza a investigar. Y, bueno, pues, en una de estas investigaciones, en una de estas acciones para perseguir al culpable de estos sucesos, se produce un forcejeo extraño con una extraña presencia que no se puede ver, ¿no? Y en ese forcejeo, pues, ese atacante misterioso al que no se puede ver resulta herido. Resulta herido, escapa y se refugia en casa de un doctor, al que obliga a que le cure la herida. Y entonces, bueno, empieza a hablar con el doctor y le revela su identidad, porque resulta que se conocían. El doctor se llama Kemp, perdón, y el Hombre Invisible le revela que él es Griffin. Griffin es una persona con la que Kemp coincidió en su día en la Facultad de Medicina, o sea, se conocían vagamente, y le revela su identidad. Le revela que es Griffin, le revela que, bueno, que por necesidad se vio obligado a inventar algo muy novedoso para conseguir dinero. Pero Griffin, entonces, bueno, pues robó material de laboratorios y tal, y desarrolló esta fórmula para hacerse invisible. Pero una vez, claro, una vez viéndose ahí invisible y viéndose con ese poder, pues empezó a concebir un plan para, bueno, una especie de dominar el mundo, ¿no? Una especie de establecer un reinado del terror. Entonces le propone a Kemp, pues eso, que él, Griffin, el Hombre Invisible, va a ser el rey en la sombra, el que mande en la sombra, y Kemp sea su portavoz, su portavoz visible, ¿no? Entonces, bueno, Kemp, viendo que el mundo de Griffin se ha convertido en un megalómano y en un loco, pues le sigue la corriente al principio, finge que sí, que acepta y tal, y luego escapa y lo denuncia a la policía. Entonces Griffin, el Hombre Invisible, se toma esto como una afrenta personal y una traición enorme, y busca matarlo, y bueno, pasan cosas, ¿no? Pasan cosas y, hombre, no voy a contar cómo termina la novela ni nada, pero esto sería más o menos el argumento y la trama. La idea principal, la idea principal en esta novela es una reflexión sobre cómo es el ser humano, ¿no? Sobre cómo es el ser humano cuando tiene un poder, cómo se corrompe, cómo, bueno, pues un poder, de repente desarrollo la capacidad de hacerlo invisible y en lugar de intentar compartirlo con el mundo o usarlo para el bien, pues quiero establecer un reinado del terror, ¿no? Como Gollum en El Señor de los Anillos. Y al final acabo siendo maldito por mi propio poder, ¿no? Es esa reflexión, una reflexión sobre esta, sobre el poder y cómo se corrompe el ser humano con el poder. Porque, bueno, habría que veros a más de uno si tuvierais ese poder. Más de uno lo usaría para robar, descubrir secretos o meterse en el vestuario de las chicas. Entonces, pues bueno, la verdad que es una novela bastante recomendable, es un clásico, escrito de forma clásica, no como las novelas de ahora, y lo recomiendo bastante. También recomiendo darle like al vídeo, suscribiros para más contenido. Recuerda que dejo los enlaces a mi blog y hay material ahí abajo en la descripción, www.laprumaylespada.es Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.